Una serpiente electrónica que promete ser la nueva presa favorita de tu Michi Probando productos de Aliexpress para tu gato Esta serpiente la puedes conseguir en Aliexpress por menos de 10 dólares Y promete dar horas y horas de diversión a tu Michi ¿Será verdad? Pongámoslo a privar No digas eso que nos va a mandar el Gini Bueno, definitivamente la presentación no es muy importante para los chinos Esta es la serpiente Viene en esa bolsa junto a su cable de carga USB a micro USB Debe medir unos 30 centímetros de largo Y no hay nada de información respecto de su batería ni su autonomía El plástico se siente bastante de mala calidad El mecanismo es bastante sencillo Posee varias ruedas que permiten que el juguete se mueva imitando el andar de una serpiente tal cual Y posee además un sensor que antes de impactarse con una pared u otro obstáculo La serpiente empieza a contornearse hasta encontrar vía libre Después de 5 minutos sin recibir ningún estímulo, ningún golpe por parte de Michi La serpiente se va a desactivar hasta que vuelva a recibir un estímulo También posee esta lengua que se mueve hacia adelante y hacia atrás para llamar la atención de tu lulu Les voy a ser súper honestos Al probarla con Mantecada de Lulú Al principio reaccionaron bastante temerosos Como si no supieran de qué se trataba Por lo que si tu gato es tímido o nervioso Este juguete no es para él Sin embargo y al cabo de un rato Realmente vi como este juguete despertaba el instinto cazador de Mantecada de Lulú Y durante la hora y media que jugaron con este serpiente la batería no se agotó Contras Es de plástico rígido Por lo que si tu gato intenta morderla Y al verla como una presa la va a intentar morder Puede incluso que se dañe sus dientes El mecanismo que tiene para dar la vuelta al encontrarse con un obstáculo Es bastante torpe Pero debo reconocer que fue bastante divertido Ver como Mantecada de Lulú Acechaban a este juguete Tal como si fueran una manada de tigres Por todo eso yo le doy 8 pescaditos asados de 10 Y tu ¿Te atreverías a probarla con tu gato?